¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto poder saludarles. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas de nuestro bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Reconocemos la participación de la mujer en el desarrollo de nuestra familia, ya que en nuestro país existen aún algunas familias en las cuales las niñas y mujeres no tienen las mismas posibilidades de ser escuchadas en sus opiniones, aspiraciones, limitando sus oportunidades, a poder expresar sus inquietudes y deseos que les permitan desarrollarse, así como comprender la realidad para ser parte de los cambios que en la familia se necesitan. Así es, Rocío. Por eso, vemos la necesidad de que nuestros niños y niñas se conviertan en promotores, y a través de los insumos que aportan en las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal, social y comunicación, responderán a las interrogantes. ¿Cómo vienen participando las niñas y mujeres en los acuerdos y decisiones de nuestra familia? Y como producto de las actividades que realizarán en las próximas dos semanas, obtendrán un folleto con información diversa y expresiones gráficas que nos permitirán identificar la participación de las niñas y mujeres, así como reflexionar y valorar el rol de la mujer en el desarrollo de la familia. Sí, Wilfredo. Y para la elaboración del folleto, tendrán que considerar los siguientes criterios. Respetar las diferencias de los demás y tratarlos con amabilidad y respeto, y participar en actividades orientadas al reconocimiento y respeto de sus derechos como niños y niñas a partir de situaciones cotidianas. Escribir textos sobre la participación de la mujer en la familia, agrupando las ideas en oraciones, incorporando vocabulario de uso frecuente, utilizando la mayúscula y punto final. Revisar el texto escrito en relación al propósito y destinatario, el uso de los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo. Elaborar un horario familiar de actividades del hogar, donde se expresan los datos en días y horas, emplea estrategias de cálculo para hallar el número de días y horas por cada actividad, comparan el tiempo y realizan afirmaciones sobre el proceso seguido. Propone problemas aditivos sobre actividades relacionadas a la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, donde expresa con lenguaje simbólico, como los números, signos y algoritmos, emplea estrategias de cálculo y realiza afirmaciones sobre el proceso seguido. Explicar cuál ha sido el aporte de la científica Andrea Ghez al conocimiento del mundo natural y cuál es su efecto en el desarrollo de la ciencia. Explicar cuál ha sido el aporte de Estela Azureira al mundo artificial y cuál ha sido su efecto en la vida de las personas. Niños y niñas del primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del programa de hoy. Qué bueno, el título de la sesión del día de hoy es Aprendemos sobre el descubrimiento de Andrea Ghez y el propósito de la sesión será Explicar sobre el descubrimiento de Andrea Ghez y su efecto en el desarrollo de la ciencia. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjeme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema y dialogarán con un familiar sobre los descubrimientos científicos que han realizado las mujeres. Segundo, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Tercero, elaborarán un texto el cual estará acompañado de dibujos sobre el aporte de la científica Andrea Ghez y su efecto en el desarrollo de la ciencia. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca los útiles escolares que van a utilizar, como su cuaderno de apuntes, un lápiz, un borrador, entre otros. Así mismo, no olviden que el trabajo de esta sesión y de las siguientes lo utilizarán como insumos para la elaboración de un folleto con información diversa y expresiones gráficas que nos permitirán identificar la participación de las niñas mujeres, así como reflexionar y valorar el rol de la mujer en el desarrollo de la familia. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy contándoles la siguiente situación, así que atentos. Esther tiene ocho años y quiere ser astronauta, cuando sea grande, porque a ella le encanta la luna, las estrellas, las nubes y el cielo. Le ha contado su sueño a su papá y a su mamá, pero le han dicho que deje de soñar, que mejor se preocupe por aprender a cocinar, lavar, planchar, limpiar y de cuidar a sus hermanitos, para que cuando crezca sea una buena esposa y mamá, por lo que no es necesario que estudie ni vaya a la escuela. Wilfredo, es lamentable escuchar que se sigan viendo casos en el cual se considere que cuando las niñas crezcan, sólo podrán participar en actividades relacionadas al cuidado del hogar y los hijos, sin considerar sus sueños o deseos de dedicarse a lo que ellas elijan. Así es Rocío, en muchos lugares, a muchas niñas y mujeres, aún no se les permite realizar actividades que puedan ser de su preferencia, sin considerar que al realizarlas y volverse especialistas en ellas, pueden ser capaces de contribuir a mejorar la vida de las personas y de su entorno. Claro Wilfredo, por ejemplo tenemos el caso de las mujeres que han realizado muchos descubrimientos científicos, mujeres científicas a las que les gusta investigar, observar y experimentar sobre las plantas y animales, el suelo, la materia, la energía, la tierra o el universo, y con ello han logrado contribuir al conocimiento del mundo y del espacio, aunque no siempre fue así. La historia de la ciencia nos ha hecho conocer el caso de muchas mujeres que tuvieron que pasar por diversos problemas para dedicarse a lo que les gustaba, hacer ciencia. Es más, en un tiempo a estas mujeres las llamaban brujas. Y aunque hoy en día las cosas han cambiado un poco para algunas mujeres, aún la participación de la mujer en actividades de la ciencia es limitada, cuando por el contrario su participación debería ser motivada desde que son niñas porque podrían aportar muchísimo con sus descubrimientos científicos, tanto a la vida de las personas como al desarrollo de la ciencia, como es en el caso de la científica Andrea Ghez. Andrea Ghez es una científica que estudia el espacio, es decir, estudia aquello que está más allá de la Tierra. Sí, niños y niñas, más allá de la Tierra, pasando el cielo, existe el espacio. Y en él se encuentran cuerpos que podemos ver desde donde estamos. Cuerpos como el Sol, las estrellas, la Luna, y otros que no nos son tan fáciles de ver como los planetas, las galaxias, que son el conjunto de estrellas, planetas, entre otros. También podemos ver los asteroides. ¿Podrían imaginar el espacio? ¡Vamos, inténtenlo! Cierren sus ojitos e imaginen que están parados y que comienzan a elevarse. Pueden observar que llegan al cielo y pasan a través de las nubes. Luego siguen subiendo y llegan a un lugar oscuro, como si fuera de noche. Así es, llegaron al espacio. Y de pronto, así como pueden ver las estrellas en la noche, pondrían ver a la Tierra, luego ver a otros planetas, a la Luna, al Sol, a los asteroides, todos ellos ocupando un lugar en el espacio. ¿Qué tal les fue con la imaginación? Espero que muy bien. Ahora sí, abramos los ojos y continuemos con nuestra aventura del saber. Rocío, pero, ¿y por qué será necesario conocer sobre el espacio? Es importante conocer sobre el espacio porque está en relación a que nosotros podamos seguir teniendo vida en la Tierra, como por ejemplo, cómo el Sol puede afectar el clima de la Tierra o de la caída en nuestro planeta de unas grandes rocas llamadas meteoritos. Eso quiere decir que mujeres como Andrea Guest contribuyen a la realización de descubrimientos científicos los cuales son importantes para la vida en nuestro planeta. Así es, Wilfredo. Andrea Guest descubrió la presencia de un objeto en el centro de nuestra galaxia que influye sobre el recorrido que realizan las estrellas. ¿Se imagina en niños y niñas que existe un objeto en el espacio que puede influir sobre el camino que sigue en las estrellas? Rocío, muy interesante lo que nos cuentas. Pero, ¿y cómo el descubrimiento científico de Andrea Guest puede impactar en el desarrollo de la ciencia? Wilfredo, ¿qué te parece si invitamos a nuestros niños y niñas a resolver esta interrogante? Niños y niñas, vamos a plantearles la pregunta sobre la cual indagarán el día de hoy. La pregunta es... ¿Cómo el descubrimiento científico de Andrea Guest puede impactar en el desarrollo de la ciencia? Wilfredo, repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Niños y niñas, díganle al familiar que les acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Listos? Entonces, a repetir la pregunta. ¿Cómo el descubrimiento científico de Andrea Guest puede impactar en el desarrollo de la ciencia? ¿Cómo el descubrimiento científico de Andrea Guest puede impactar en el desarrollo de la ciencia? ¿Cómo el descubrimiento científico de Andrea Guest puede impactar en el desarrollo de la ciencia? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora, van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a esa pregunta. También pueden decirle a su familiar que les den las ideas que ellos tienen respecto a esa pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? Pues bien, entonces comencemos este diálogo. Ahora, con ayuda de su familiar, dibujen su respuesta en su cuaderno de apuntes. ¡A empezar a dibujar! Sigan, si pueden hacerlo. Les daremos un poquito más de tiempo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta dibujada. Entonces, vamos a continuar, porque es el momento en que los niños y niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. Amiguitos, ¿dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes, van a elaborar unos dibujos simples de dónde creen ustedes que podrían obtener la información. Vamos, tienen un momento para dibujar, así que comencemos. ¿Terminaron sus dibujos? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué fue lo que dibujaron? Wilfredo, creo que nuestros niños y niñas han podido dibujar un libro sobre los inventos, la radio, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica. Muy bien pensado, niños y niñas. Felicitaciones, niños y niñas, por el excelente trabajo que han realizado. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener la información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro material informativo que pudieran necesitar. Solo nos quedamos en casita. Así es, Wilfredo. No debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso hemos traído un texto informativo. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niñas y niños. Voy a iniciar con la lectura. Así que, atentos. El título es Objetos en el espacio. Andrea West Nació el año de 1965 en Estados Unidos de Norteamérica. Ella es una astrónoma que, en compañía de Reinhard Genseth, descubrió que un objeto invisible y muy pesado influye sobre el recorrido que realizan las estrellas que están ubicadas en el centro de la galaxia. Este objeto podría ser un agujero negro, que es algo así como un gigantesco imán que puede atraer a los planetas, a las estrellas, incluso a la luz, sin que puedan escapar de él. El descubrimiento de este objeto ubicado en el centro de la galaxia sirve como evidencia de que puede haber un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, además de que sirve para continuar realizando otras investigaciones científicas acerca de cómo y por qué se comportan las estrellas y las galaxias. Por este trabajo, Andrea Goez y su compañero han recibido un premio, el premio Nobel, el cual consiste en la entrega de un diploma y de un dinero alrededor de 4 millones de soles, lo que permitirá continuar con sus investigaciones. Andrea Goez es un ejemplo de la importancia de la participación de la mujer en la investigación científica, lo cual debe servirnos para motivar a más niñas y mujeres a participar de actividades o de estudios relacionados con la investigación científica. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿en dónde se encuentra el objeto que descubrió Andrea Goez? ¿En dónde se encuentra el objeto que descubrió Andrea Goez? Segunda pregunta, ¿cómo afecta este objeto a las estrellas? Segunda pregunta, ¿cómo afecta este objeto a las estrellas? Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de primer y segundo grado de primaria. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Cómo el descubrimiento científico de Andrea Goez puede impactar en el desarrollo de la ciencia con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas? Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con la ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que se hizo y que tomaron nota en sus cuadernos. Traten de encontrar las diferencias y similitudes. Comencemos a comparar. Diáloguen con su familiar sobre lo que han contestado y encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta. ¿Cómo el descubrimiento científico de Andrea Goez puede impactar en el desarrollo de la ciencia? ¡Empiecen a escribir! ¡Vamos! Muy bien. Felicitaciones a ambos por compartir este saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto para explicar el aporte de la científica Andrea Goez y el efecto en el desarrollo de la ciencia. De igual forma, van a realizar dibujos que acompañen al texto. Estimados niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, Al finalizar el programa de hoy, van a comentar a sus padres y familiares sobre lo que han aprendido el día de hoy y luego, a través de dibujos, explicarán en su cuaderno cómo se motiva o motivaría a la participación de las niñas y mujeres de su familia en actividades relacionadas a la ciencia. Por ejemplo, de repente en casa se les motiva a realizar observaciones de seres vivos como plantas y animales y a hacer experimentos. No olviden que todo aquello que produzcan en cada sesión de aprendizaje deberá ser guardado en su portafolio. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se puedan hacer un buen trabajo.